Queremos aprovechar nuevamente para convocar este primero de julio a la gente a que vaya a celebrar este sábado al Zócalo Capitalino. Es muy importante para nosotros esta convocatoria porque no es por presumir, pero hay mucho que celebrar este primero de julio. Es impresionante lo que se ha logrado porque no solo no ha habido devaluación, sino que llevamos el periodo más largo de estabilidad cambiaria desde hace 50 años. Y algo también que es inédito es que en lugar de haber devaluación ha habido un fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar. Aquí tenemos récord en inversión pública, se construye el tren Maya, la refinería dos bocas, el corredor transísmico, ya se hizo el aeropuerto y no se ha endeudado a nuestro país. Tenemos avances constitucionales muy importantes para cumplir lo que el presidente dijo, darle todo el poder al pueblo. Y otro logro también muy relevante en materia de derechos sociales, hoy tenemos a 11 millones de adultos mayores que tienen su pensión. También hay 11 millones de becarios, niñas, niños, jóvenes que pueden mantener la posibilidad de seguir estudiando. Se está reconformando el sector salud para que efectivamente sea un derecho para todas y todos y no el privilegio de unos cuantos. Entonces pues vamos a tener una gran fiesta el sábado, ya me confirmaron, de Veracruz van a traer grupos musicales, desde Tabasco quieren traer hasta Marimbas. Entonces va a estar muy colorido el próximo sábado. ¡Gracias!